Ok, y aquí tenemos el Kunk College Este lugar es para guardar la partida Y de hecho es muy útil que vengan aquí Hola queridina, soy la señora Rinkley Kunk La directora de este colegio Kunk Examen, ok Ah, ups, no quería salirme Ok ¿Puedo camisar ahora? ¡Esos manitos cocodilos! Lo que quiero hacer es aprender como pelear Y aplastar monitos Muy bien, aquí tenemos todo lo que es importante Tenemos lo que nos puede contar de las monedas de la familia Kunk Que son las DK Nadar De hecho ya nos da unos cuantos tips interesantes Y Cranky nos da secretos del juego Y de hecho No sé si pueden ver ahí lo que está Que dice examen 9 dividido por 3 es 6 8 por 1 es 9 Y 4 más 2 es 5 ¡Qué chucha estos tipos! Ya veo por qué no pueden aprender a destruir monos No saben ni siquiera Las malditas matemáticas, cabrón ¡Matemáticas, hijo matemático! No te puedo creer esto Y encima dije ese meme que me da tanto cáncer Muy bien Ya tenemos para guardar el juego Sí, no me gustan mal de hecho Y ahora sí va a costar 2 monedas cada vez que vaya Ok Este de aquí si me necesitan No voy a comprar ninguno de esos tips porque Igual no sirven para nada Muy bien, siguiente nivel Lock Just Locker Comenzando por aquí Izquierda Exacto Una moneda, perfecto Ok, aquí está todo bien facilito La DK está facilita Hay un solo bonus Así que no me voy a preocupar por nada Árgate Cuérete, puto Ok Perfecto Aquí no hay que preocuparse por nada Excepto, claro, que tenemos que lidiar con controles de nada De natación, cabrón No sé Sigo preguntándome ¿De dónde diablos los Kongs pueden nadar tan bien bajo el agua? O sea, no tienen que aguantar la respiración ni nada de eso Y por cierto Este tema de fondo es Lock Just Saga Y amo este tema En serio Amo el tema de Lock Just Saga El hecho es que está el bonus Y ese es Engard Por cierto, para que no lo recuerde Me encanta Engard Así que ¡Pum! Dije A ver, cabrones Así que ¡Pum! Bitch Ahora sí, puto No, carajo Encuentro el token Vamos a ver dónde está esta güey Ah, sí Este no es muy fácil de entender Miren Todas las balonadas nos van a llevar a un camino sin salida Así que Mejor ni les hagan caso A ver Así que es por aquí arriba Es por acá Y Shesui ¡Babuy! Perras Facilísimo el bonus Perfecto Ya llevamos 8, fantástico Vamos muy bien Muy bien El siguiente es Ahora solo falta la DK Que está hasta arriba ¡Qué afortunadamente te puedo sacar! ¡No! Engard te hace aquí Buen perrito Buen chico Oh, carajo Cero Cómo me encanta Escuchar lo que yo saco a cada rato El soundtrack de este juego es precioso Ahí está Pobre Engard Fue sacrificado para convertirse en una vida Bueno, Rambi se convirtió en 2 Así que no sé cuál sacrificio es peor Ok Una cosa muy importante también que decirles Es que las letras Kong No importan para nada Así que No se preocupen Ni siquiera la versión de GBA Que dije que las letras Kong Se importaban en el 1 Porque del 1 son para el 101% Pero aquí ya no lo son Aquí hay nuevas cosas que hacer para el 102% En el port de GBA Que Voy a llegar en su momento a mostrarlo Para que les vea más o menos Que es importante ese juego Porque Igual hay cosas que ¡Ay, cabrón! Déjame en paz Estúpido Voy a ver Donde carajos Permiso, cabrón Déjame pasar Gracias Por alguna parte estaba otro en GARD Y eso es el que estoy queriendo buscar Oh, shit No me digas que no lo voy a encontrar Otra ¡Ay, no! Ok No me digas que no lo voy a encontrar En serio A ver Ah, es por aquí Es por abajo ¿Qué está pasando? A ver Es por abajo Pero por ¿Dónde mismo? A ver No Es por Ok, no puedo llegar Ok ¿Y aquí? Nada Ok ¿Dónde estás en GARD, carajo? A ver ¿Sabes qué, filo? Si no lo encuentro Pues no es mi problema Porque igual la DK Es fácil de agarrar Ah, espera Ya sé dónde está Ya sé dónde está Espera No No, no, no Por aquí God damn it Ok Estoy perdiendo el tiempo Innecesariamente A ver Permiso Carajo Pinche LOGYO Ok Permiso De hecho Si soy de los enemigos De LOGYO Este es de mar del demonio Déjame en paz Bien Perfecto Ok Sin necesidad de GARD Sin necesidad de GARD En todo el nivel Cabrón O sea Ok Nuevamente Mi precisión de cirujano Plástico Es increíble Debo decir Soy un putísimo amo En este juego No, mentira Sí, claro Voy a tener que decir eso Cuando llegue el momento De perder mis vidas El opende Ok Swanky's Bonus Bonanza Aquí nada más vamos a entrar A hablar Porque Debo ver por qué El es un Ganaposo Chicos Buenas noches Soy Swanky Kong En mi bonanza Es fácil de jugar Solo elige un juego Y este es esto Ok Tenemos Swanky Swag Parade Puzzler Y Chimp Challenge Antes que nada Ni se les ocurra Hacer esto ¿Por qué? Van a saber por qué después Pero lo voy a hacer Solo porque acabo de acordarme Que este el pilo Lo voy a llamar De una forma diferente A lo que normalmente Hacen muchos Muy bien ¿Cuál es mi nombre? Stinky Ustedes pequeños Bonitas inteligentes Ahora escuchen atentamente ¿Cuál es el primer enemigo Que ven en el juego? Una rata peluda Cabrón Sí Sigamos jugando ¿Cuál es el nombre De esta área de la isla? Gangway Garbage Ganggalion El galón de la patrilla De la plancha ¿Tú bien? Parade Puzzler ¿Qué botón usas para correr? El botón Y Como ya lo dije Botón Start Siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre De tu enemigo del juego? El picnic de los piratas Parade Punch-Up Este Muy bien ¿Y cuál es el nombre Del jefe que ha secuestrado Hong Kong? El Capitán K. Rool Ahí tenemos Un ganador de esta noche Ok Aquí van a venir Un poco preguntas Bien pesadas En el primer nivel Del juego ¿Cuántas ventanas Pudiste ver En la cabina del Capitán? Cuatro Bueno eso es correcto Creo que es el siguiente ¿Cuál es el primer nivel De estos? Es Maybrace Mayhem Ringing Riot Rocking Rubbish Tendría sentido que fuera este Porque De hecho es el primer nivel El siguiente En el primer nivel Del juego ¿Cuál de estos No es un objeto En el background? Una Dios santo A ver No a ver Esta si que era difícil A ver Una pistola Ah si la pistola Cabrón Que estoy pensando Wey Esta pregunta era obvia Lo hemos jugado esta noche Y ya está Tenemos nada para hacer No hicieron bien Lo hicimos horrible Pero bueno Swanky ya Muy bien A las que nada Hay niveles especiales Que pueden hacer esto Con Swanky Para Ya no olvidas Porque cada vez Que se reinicia Van a tener Cero Van a tener Cinco Lo malo Es que Swanky Desgraciado Al haberse guardado La partida Después de haber Hecho esas preguntas Pues Se guarda Que pasaste las preguntas O sea Red Ustedes son diabólicos Mi versión de nivel Es Top's in trouble El penúltimo nivel Antes del final del juego Del mundo Y este nivel Es donde presentamos A nuestro nuevo amigo Rattly De Rattlesnake O algo así era No sé que carajos Era Rattle Pero voy a investigarlo Después por ahí Ok Este nivel Es un poquitín Difícil Y con un poquitín Digo un poquitín Más Porque verdaderamente No es La gran cosa Además Estoy jugando tranquilo Pasan Chupando tranquilos Chupando tranquilos Entre amigos Aquí está el primer Bonus por cierto Perfecto Rattly es muy útil Para los bonos Les tengo saludos Perfecto Y de hecho Rattly Me va a servir Para otras cosillas Después En otro nivel Además Rattly tiene un ataque especial Que es Su carga especial Es Esto Se masturba mucho Y pum Se va hacia el cielo Están nueve monedas Perfecto Eso ven chicos No se masturben Rattly lo dice A ver Eso Sale puto A ver Uy cabrón Ok De cuidadito Lucas Que vas a perder A Rattly En cualquier momento Esa es la peor parte Si Si pierdo a Rattly Estoy un poco jodido Para los siguientes bonos Aunque no son tan difíciles Estos bonos de alcanzar A ver Aquí Algo Es una moneda Y más bananas Perfecto Malita sea sincero Que justo me faltó Una banana Para la vida extra Fuck you Ahí vamos Largo de mi jardín Puta Me encanta la música De David Wise Lo vuelvo a repetir Es simplemente espectacular El weón tal vez Como dicen Es una mierda de persona Pero es genial Su música O persona No sé si es mierda Pero no la conozco En persona Así que No puedo decir nada Al respecto De David Wise Solo que es un gran compositor Sale pues carajo A ver Ok Aquí Creo que hay Algo muy importante Que tengo A ver Esa partida aquí Donde me empiezo A perder mucho Y me caí Fantástico Esa es aquí Donde me empiezo A perder un poco Porque aquí Ya no recuerdo Muy bien Donde está el bonus O sea La decay Y el bonus Pero no importa Voy a hacer lo que pueda Voy a hacer Todo lo que esté En mis posibilidades De sacar todo En este Let's play A ver Mejor voy a apuntar Desde aquí Porque exactamente Le pego Fantástico I'm a fucking pro Ok Ahí está el bonus Y voy a evitar Cagarla Porque debo saltar Desde otra parte Así que De hecho hay un Garfio Aquí Gancho para agarrarme Así que Está aquí mismo Pero nada más Tengo que venir desde Ok diría ¿Qué fue eso? Ok Es desde aquí Donde voy a venir A agarrarme Cago en Dios A ver Es desde aquí Esa Zinger Me va a estar molestando Mucho Así que Lárgate Ok Desde aquí Es por acá No La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Ok Deberá ser otra Hay otra forma de conseguir Bonos Así que no hay problema No hay ningún pedo Así que voy a hacer esto Nomás que es la forma Más táctica y sencilla De hacerlo Que es Así En serio Eso nunca Nunca me hizo más útil Esta mierda Así que ya Ay no Ok Esa es Find a token Que es Esquivar a todas Estúpidas Uy Estúpidas Nivellas Bien Perfecto Y es que vamos a las Nivellas Y segundo bonus Del nivel Y el último Perfecto Así que Nomás nos queda La DK Que está Al otro lado Por cierto Así que voy por aquí Para el otro ladito Porque aquí Creo que está La DK Exactamente Aquí estaba Fantástico Ya está chicos 100% Del mundo 1 Casi Nos falta el jefe Y ya estamos Así que eso Oh puta Ya Fantástico Tiene que perder A Dixie en un momento ¿Verdad? Ok Ah no importa Prefería la moneda De la DG Además Que son vidas extra En este puñetero juego Ya está Perfecto chicos Y con lo que sigue Nos queda nomás Ir al siguiente nivel Que es Ah por cierto Que es la Funky Splice 2 El ice de DK Muy bien dudes Soy Funky Kong El mono principal Y mi nuevo Buenos de Funky Te puedo llevar hasta Cualquier parte El ice de Cocodrilo Probé Bueno Dando el derecho Que ya hayas llevado Por todas partes Vete y vete para el barril Hombre Y surca los cielos Lo malo es que este cabrón Me va a estar cobrando Dos monedas Así que eso Es recomendable que lo hagan Muy bien Y esto es la tuya Es recomendable Que ustedes lo usen Porque Igualmente lo van a necesitar Por si van a hacer Esta ruta alternativa A la que voy a hacer yo Que es la ruta Que hacen muchos Nuevamente ya Chao Muy bien Y el siguiente es Crossnest El jefe del mundo Hola puto Ok Es Scrow Este pajarraco Viene sin explicación alguna A ver Uno Dos A ver Ok perfecto Ahí Muere de puto Ok voy a hacer a Dixie Nomás porque si Además me hace falta Utilizar Tener suerte en esta parte Este jefe es Excesivamente facilito Nomás les quise mostrar Que no fueran a los Bomb Rush Porque Muchos conocen Lo que me pasa Si me voy a los Bomb Rushing Y empiezo a hacer Tonterías en el camino Ok Uno de sus juegos Va a caer Exacto Y es este Perfecto A ver Tu turno amigo Lo que va a hacer Crow es esto Nomás Es básicamente Esta la batalla entera Es toda la batalla Bueno en serio Es toda la fucking batalla A ver Voy a esperar a que venga Para aquí Crow Perfecto Esto fue Excesivamente fácil Oye Dixie Que te Dixie en serio Que te está pasando Oye Dixie Dixie Que pedo Que pedo con ella Que pedo White Que pedo con ella Queso Lo que vas a hacer Que pedo con ella Que pedo con ella Que pedo con ella Gracias por ver el video.